Al actual presidente de la república y al procurador general de la república siendo este miembro y directivo fundamental de uno de los poderes del estado que es el poder ejecutivo y el poder ejecutivo hoy está desbordado en actos de corrupción por lo que él no puede investigarse a sí mismo y la constitución faculta al congreso nacional a crear comisiones especiales para investigar todos los actos que tienen que ver con el interés público como es el caso de Odebrecht en ese sentido nosotros los miembros del frente amplio estamos solicitando primero nombrar una comisión especial para que investigue el presidente de la república licenciado Daniela Medina Sánchez a los ministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Rubén Bichara y cualquier otro con seudónimo en clave conforme lo establece el artículo 93 numeral 2 literal E de la constitución de la república segundo interpelar al procurador general de la república conforme lo establece el artículo 95 de la constitución de la república y tercero reservarnos el derecho de proponer las diputadas y los diputados que integran la comisión especial que investigue el actual presidente de la república y los ministros citados así como la interpelación del procurador general de la república es constitucional lo que estamos solicitando y esperamos tener respuesta Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, secretario general del Frente Amplio Juan Sala del Rosario, secretario tecnológico y miembro de la comisión política y ejecutiva del Frente Amplio de manera que estamos solicitando a las autoridades que no permitan pasar si no todos los compañeros una comisión al Congreso Nacional a depositarle esta comunicación porque tenemos derecho a hacerlo es nuestro deber establecido en uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos que es velar por el bien de la nación hoy la nación está en peligro el primer poder del estado cosa nunca vista se encuentra secuestrado por el poder ejecutivo y los legisladores que no han podido romper esta situación el Frente Amplio está solicitando a los regidores que tomen cartas en el asunto porque el Congreso Nacional es el poder, el primer poder del estado pero ese primer poder del estado está fundamentado en la ciudadanía responsable que somos los que estamos aquí hoy reclamando, reclamando la paz y la tranquilidad de la nación la independencia de los poderes públicos y la garantía de que la nación no se va a disolver en este país esa es la responsabilidad de estos ciudadanos y por lo tanto solicitando formalmente a quienes dirigen esta tropa que no permitan a una comisión o a todos los que estamos aquí llegar a la Secretaría del Congreso Nacional a depositar formalmente esta comunicación Bueno ahí escucharon el General Aibar Quisiera un momento para que puedan ver si se puede entregar el documento que va a depositar el Frente Amplio. Esto es rechazo a una reforma constitucional. Además, tal como lo han manifestado en el documento que han dado lectura en el día de hoy. Vamos nosotros a continuar dando seguimiento a esta marcha de concentración en el Congreso Nacional. La República, para que Danilo Medina, no pueda habilitarse para este periodo ni para el 24 ni para ninguno otro. Porque el presidente actual de la República, con este gobierno tan corrupto, tan perverso, tan delincuencial y con tanto lumpenaje que ha realizado, lo único que le toca es ir a Najayo, a que pague allí todas estas diabluras que ha cometido en contra de este pueblo dominicano, sobre todo en contra de las grandes mayorías. Porque los privilegiados, que son las minorías, son los que han estado pegadas de la teta del Estado en estos siete años de gobierno de Danilo Medina. Además, con el agravante de que son altamente beneficiados con los recursos de nosotras y de nosotros. Además, estamos pidiendo que Danilo Medina sea investigado para que le explique al país cuánto dinero le entregó Debrecht para el financiamiento de sus dos campañas electorales. Que incluso el mismo temisto Clementa dijo que realmente a él se le entregó dinero para esto y Díaz Rúa ha dicho que también Reyes recibió dinero a los fines de financiar las campañas electorales del actual presidente de la República. Y suponemos que ese dinero que recibió de los 92 millones de dólares, más los 39.5 de Punta Catalina, no fue gratis. A esto se deben las sobrevaluaciones que ha hecho Debrecht de las obras que ha construido en el país, que muchas de ellas terminaron hasta con cinco veces el presupuesto original. Todo ese dinero que no ha podido la Cámara de Cuenta, irresponsable, perversa, terminar esa auditoría para que el pueblo conozca cuánto asciende esa cantidad de dinero. Todo ese dinero que ha sido de los costillas de todas y de todos, es el resultado de todos los beneficios que le ha dado Debrecht al presidente de la República. Porque también fue el que en el 2015 compró la modificación. Gracias. 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 ¡Muchas gracias. Y ahí está, con pancartas, con signos, continúa la concentración en el Congreso Nacional. —¡Guan Mike huis! Nacional. Como dirigente del Frente Amplio. Sí, estamos aquí, militantemente en el día de hoy, dispuestos a dar el todo por el todo en contra de que se modifique la constitución de la República Dominicana. Una modificación en estos momentos es para legalizar la corrupción, es para buscar la impunidad de ellos, es para que los funcionarios sigan robando más, es para que Orebrez quede tapado y aquí se va a tapar de la azul lámpara acá todo, todo. Por esa razón estamos aquí una vez más. La constitución no debe ser modificada, no debe, no puede y no va a ser modificada. Muchísimas gracias. Y escucharon otro dirigente del Frente Amplio, donde han depositado, repito, un documento que está a la espera de ser recibidos en el Congreso Nacional en torno a la marcha de concentración que se realiza en el día de hoy. Repítame la pregunta. En relación a la marcha de concentración que se realiza en el día de hoy. Bueno, estamos aquí manifestándonos en contra de la reforma a la constitución con el objetivo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana de introducir la reelección del presidente Danilo Medina. Entonces estamos aquí en repudio a esa reforma que lo que busca es para reelegir el robo, para reelegir la corrupción. No es posible que en el país que vivimos los periodistas tengan que ser el papel del Procurador General de la República. Entonces lo hemos visto en los últimos días en los medios de comunicación. ¿Cómo es que aquí se resuelven los casos de corrupción? Tienen que ser los periodistas, Nuria Fiera, Alicia Ortega y otros que han hecho públicamente esa información. Entonces el presidente dijo en su momento que por el simple rumor público él iba a llamar a la investigación. No se ha visto. Y esta es una noticia que la sabe el mundo entero. Entonces estamos aquí en protesta permanente. Todos los miércoles estaremos en esto. Iniciamos ya hace dos días el encendido de vela también. Estuvimos en el parking de la independencia anoche. Continuaremos con ese tipo de actividad. En eso estaremos nosotros. Muchísimas gracias. Y escucharon varios dirigentes del Frente Amplio donde han manifestado su posición en torno a la situación que se vive en el Congreso Nacional. A la espera de que el documento se ha recibido por parte de este cerco policial que se encuentra en el Congreso Nacional. Las imágenes pueden apreciar el ambiente que se vive aquí en el Congreso. Militarizado totalmente. Dentro se está previsto, tal como manifestaba el inicio de esta transmisión, de que se gestione el Senado y la Cámara de Diputados con diferentes posiciones encontradas en torno a la situación actual política que vive la República Dominicana. En el día de ayer recordamos que también motoristas realizaron una marcha de concentración en el Congreso Nacional para exigir respeto a la Constitución. Recordamos que vestidos de negro y con la consigna respeto a la Constitución, la Constitución no se vende. Realizaron la marcha en el día de ayer. Hoy el Frente Amplio inicia también una marcha de concentración por segundo miércoles consecutivo en el Congreso Nacional. Hasta el momento los diputados y senadores no han establecido ya una posición definitiva sobre lo que pasará en relación a la militarización del Congreso Nacional. Nos mantenemos a la espera de que estos puedan ser recibidos, por lo menos una comisión, para entregar el documento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.